¿Qué? Nada Te estoy desangrando No, 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 no Si te sale la sangre, mire mucho No, ¿la salen de bolas? No, sangre ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Límpame, límpame! ¡Sí! ¡Ya! ¡Todavía no! Aunque sea mandado a alguien No, pero pues es que mandé ¡Ay, ay, ay! Yo siento como que me estaba mostrando... ¡No te muevas, pues! ¡Ah! ¿Ya no le eches más? Ya, me estoy echando Ya me estoy mareando, ahora sí ¿Qué? ¿Te estás mareando? ¿Te estás tirando todo el agua oxigenada? Es que ya, ya lo soy yo He cambiado a otra persona ¿Me retiquetas, bebé? ¡No, bebé! ¡Bebé! No, 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 no Tío ¡Ah! ¡Ey! ¡Norma! ¡Están saliendo burbujas! ¡Ah! ¡Ya no le eches! ¡Ey! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no le estás echando más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya me leviané! ¡Voy a los leches! Norma, mira, te estás cayendo bien gorda. Volvíate, soy John. No, es que no te vas a jugar, lo tienes que esperar bien. Pa, mira, vea lo que te está haciendo. No, 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 la otra, ¿no? No, ya, no, no, es así para mí. No, porque te pasa para otra. Mi madre, la se me ha hecho un corte para tomar la rica, si no se puede meter. Mira, me está riendo bien feo, no, ya te siento que me pude. A ver, 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 a ver. Uy, ya se me tocó más. Uy, ya se me tocó más. Tu papá es de collón, échalo a esto. A mí, échamelo a esto. Se lo. Dame el algodón. Pa, le gustó esto. Dame el alcohol, Lali. ¿Esta es maestra? Sí. ¿Estás bien? Esta es maestra.